del Cedral de Pueblos, Ejidos, municipios de esta región de San Luis Potosí. Me da gusto estar aquí en Cedral iniciando este programa que consiste en ofrecer una canasta de alimentos básicos a precios bajos para que la gente pobre, la gente humilde, pueda comprar estos productos y nadie en México padezca de hambre, de desnutrición. Este es un programa muy humano para que podamos combatir el hambre, que se combata la desnutrición y no se padezca de la injusticia de no tener lo más elemental, lo básico, que es la comida. Por eso decidimos estar aquí con ustedes. Ya el licenciado Valle habló de que se trata de 40 productos, alimentos, alimentos que van a ayudar mucho a la gente que vive en las comunidades, en los pueblos, en las colonias marginadas, pobres de México. Este programa tiene la ventaja de que cuenta con un buen sistema de abasto, lo que se conoce todavía como las tiendas y los almacenes de Iconza y las lecherías de Iconza. Ahora se unen Diconsa y Liconza y se está creando esta nueva empresa con dimensión social, que es la de la seguridad alimentaria. Hace cerca de 40 años surgió, nació el programa de los almacenes de Iconza. Yo en ese entonces era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Y me tocó a mí iniciar en mi estado natal el programa de los almacenes, los consejos comunitarios, la creación de las tiendas. Y fíjense lo que son las cosas. En ese entonces el director del Instituto Nacional Indigenista y de Coplamar era Ignacio Valle, era mi jefe. Ahora, pasado el tiempo que llego a ser presidente de la República, lo busco y le digo, vamos a hacer lo mismo pero mejor. Por eso hay garantía de que este programa va a funcionar bien con los almacenes, las tiendas, las lecherías. Y no es sólo este programa, se va a apoyar también a los productores que van a recibir una ayuda para que siembren. de manera directa van a recibir un apoyo de acuerdo al número de hectáreas que tengan. Y entre menos hectáreas tengan, más van a recibir. Porque esa es la justicia, o no creen ustedes que esa es la justicia, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. A quién hay que darle más, al que más lo necesita, esa es la justicia. Lo mismo puedo decirles con otro programa que se va a aplicar, que ya inició en Zacatecas, allá lo comenzamos, el de precios de garantía para los productos del campo, que produce maíz, el que produce frijol en San Luis Potosí, va a tener un precio justo, va a llegar al almacén y se le va a pagar bien por su maíz cinco mil seiscientos pesos por tonelada. Por el frijol catorce mil quinientos pesos la tonelada. Todo esto para apoyar al productor porque queremos que se produzca en México lo que consumimos. Parte del problema que se padece de la crisis de México es que se decidió comprar lo que consumimos en el extranjero. Compramos maíz en el extranjero. cuando el maíz es originario de México. Esa planta bendita es de México que se da en el altiplano, se da en el trópico, se da en la costa, se da en donde es tierra caliente, tierra fría, en todos lados. Bueno, y ahora resulta que México es el país del mundo que más maíz compra al extranjero, siendo el maíz originario de México. lo mismo pasa con el frijol, se tiene que comprar. El arroz lo mismo, el 80% del arroz que consumimos se compra en el extranjero, se compra la carne de res, la carne de cerdo, la leche, se compran las gasolinas. Ya no vamos a seguir con esa política, vamos a producir en México todo lo que consumimos. Y para eso es que se necesita apoyar el campo, regresar al campo. Como aquí lo dijo María Luisa Alvores, secretaria del Bienestar, que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas, que el que quiera irse a buscar la vida a otras partes, que lo haga por gusto, que la migración sea optativa, no obligatoria. Ese es el sueño que tenemos y que queremos convertir en realidad. Por eso vamos a arraigar al mexicano a la tierra, por eso los programas de apoyo a las comunidades, a los pueblos, por eso estamos aquí en Cedral, que no sólo es la canasta básica, los precios de garantía, el apoyo a los productores, vengo también a decirles que todos los adultos mayores van a tener una pensión del doble de lo que recibían. ¿Cuánto les entregaban? Mil 160 pesos cada dos meses, ahora van a ser 2.550 pesos cada dos meses para todos los adultos mayores. Va a incluir que no eran tomados en cuenta a los jubilados del Issste, del Seguro. Es una pensión universal. también vengo a decirles que vamos a entregar pensión a personas con discapacidad, sobre todo a niñas y niños. Van a recibir también su pensión de 2.550 pesos cada dos meses. Todos los jóvenes de Cedral y de San Luis Potosí que no tengan empleo van a ser contratados. Van a tener trabajo, se les va a emplear como aprendices, van a estar capacitándose para el trabajo en talleres, en comercios, en empresas. Si hay un maestro mecánico aquí, por ejemplo, hay un maestro mecánico que levante la mano, maestro carpintero, un comerciante, un tendero, un maestro electroelectricista, un conductor de un camión, un tractorista. Bueno, ¿qué les digo a todos estos maestros? Que si conocen a un joven, ya sea de su familia, o de su ejido, su comunidad, de su colonia, que no tiene trabajo, le pueden decir, vente, vas a trabajar conmigo, vas a ser aprendiz, te voy a enseñar el oficio, se va a inscribir y se le va a pagar a ese joven tres mil seiscientos pesos mensuales. no lo va a pagar el maestro al bañil o el carpintero o el maestro mecánico o el tractorista, se va a pagar con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. ¿Cuántos jóvenes van a estar así aprendiendo? ¿Cuántos jóvenes se van a estar capacitando? dos millones seiscientos mil en el país. No hay límite, por eso les digo, todos los jóvenes de 18 a 29 años, no va a haber desempleo, todo el joven va a tener esa oportunidad de trabajar como aprendiz. Ya tenemos el presupuesto de este año, 44 mil millones de pesos para los jóvenes, ya no va a haber ninis, porque así les llamaban, que ni estudiaban ni trabajaban, nini, ya no, porque no era culpa de ellos, es que a los jóvenes se les dio la espalda, no se les dio oportunidades y es un millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando y tenerlos en la escuela que tenerlos en la calle. Ahora todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Vamos también a otorgar becas a todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estén estudiando primaria, secundaria, su beca cada dos meses mil seiscientos pesos. Todos los que estudian preparatoria, esto es general, colegios de bachilleros, en las escuelas técnicas, en las escuelas normales, su beca mil seiscientos pesos cada dos meses. Los que estudian en el nivel superior en las universidades de familias de escasos recursos económicos, su beca dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Se van a entregar diez millones de becas para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, porque la educación no es un privilegio, la educación es un derecho del pueblo. También aprovecho para decirle a los maestros del CEDRAL de San Luis Potosí que ya envié la reforma a la constitución para cancelar la mal llamada reforma educativa. vamos a tener muchos programas de apoyo y se van a entregar esos beneficios de manera directa. ya no va a haber intermediarios. Es de la tesorería de la federación al beneficiario. Por eso se está haciendo un censo casa por casa y se va a tener una tarjeta para sacar el dinero que corresponda a cada familia, a cada beneficiario su tarjeta. No es que soy del movimiento campesino independiente Francisco Villa y entreguenos a nosotros el dinero y nosotros vamos a repartirle a la gente. No, primo hermano, eso ya no. directo. Por eso se está haciendo el censo para que llegue completo el apoyo porque si no llega con piquete de ojo mocho hay moche vamos a trabajar de esta manera. Va a haber otro programa también importante que se llama tandas para el bienestar. Son pequeños créditos. Si alguien tiene un pequeño negocio y necesita un crédito ya saben que ahora es muy difícil de conseguir o el interés es altísimo. No hay bancos que entreguen pequeños créditos y los que entregan cobran mucho de intereses. Bueno, se van a entregar pequeños créditos si hay un pequeño comerciante quien tenga un pequeño negocio un taller que requiere un crédito. a empezar con seis mil pesos sin intereses, pero es masivo para todos los que lo soliciten. Vamos a empezar con seis mil pesos. Se entrega el recurso de manera directa, se saca del banco, se ya nada más se le va a avisar, se te autorizó el crédito, se sacan los seis mil pesos, se va al banco con una identificación, se saca el dinero, pasan tres meses y al cuarto mes empieza a pagarse 500 pesos mensuales. Se termina de pagar el crédito los seis mil pesos y en automático reciben diez mil, terminan de pagar los diez mil y en automático quince mil, terminan de pagar los quince mil, veinte mil. A la palabra, sin ninguna garantía, porque el pueblo de México es un pueblo honesto, es un pueblo trabajador. Y estoy seguro que la mayoría de la gente va a cumplir y esto va a ayudar porque va a reactivar la economía desde abajo. Es poca la cantidad inicial, seis mil pesos, pero es para un millón. de beneficiarios para comenzar poquito porque es bendito. Estos programas van a ayudar mucho a que mejoremos las condiciones de vida, las condiciones de trabajo. Y hay muchas otras necesidades y vamos a ir resolviendo. nada más quiero que se comprenda de que nos dejaron un problema bastante grave o son grandes y graves los problemas nacionales, pero tengo la confianza, tengo la fe, estoy seguro de que vamos a salir adelante. ¿Saben por qué? Sobre todo porque ya no va a haber corrupción, no va a haber impunidad, porque ese es el principal problema de México, ese es el cáncer que estaba destruyendo al país. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, me canso ganso. ¿Me van a ayudar a acabar con la corrupción? Claro que sí. Miren, ya empezamos con eso del huachicol, que saben cuántos se robaban y se hacían de la vista gorda las autoridades, se robaban 65 mil millones de pesos al año. Hoy en la mañana di a conocer que ayer sólo se robaron 5 mil barriles de gasolinas. ¿Saben cuánto era el promedio de robo de gasolina? 80 mil barriles de ayer sólo 5 mil. si evitamos ese robo, si ya no se roban esos 65 mil millones. Vamos a ser realistas que logremos en este año que sólo se roben 20 mil. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? 45 mil millones. es casi el presupuesto de San Luis Potosí en un año, sólo en una acción. Y lo mismo en otros negocios que se hacen al amparo del poder público. ¿Saben cuánto compra de medicina el gobierno federal, el gobierno de la república? 80 mil millones. Se roban hasta el dinero de la medicina, porque hay políticos que se dedican a vender medicina. ¿Y qué pasa en los centros de salud, en los hospitales? No hay medicina. Todo eso lo vamos a ir corrigiendo y nos va a alcanzar el presupuesto. No hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país, todo depende de acabar con la corrupción y de acabar con los lucos en el gobierno. Hoy en la mañana también recordaba de que un funcionario de segundo o tercer nivel de Pemex tenía en su oficina nueve teléfonos, hasta en el baño tenía teléfono. ¿Cómo se trasladaban los altos funcionarios públicos? Avión privado, helicóptero privado. Yo ni siquiera llegué a conocer el avión presidencial, ya está en California en venta, porque no voy a ofender al pueblo de México subiéndome un avión de lujo mientras la gente no tiene ni siquiera para lo más indispensable. Vamos a vender todos los aviones, todos los helicópteros del gobierno, vamos a seguir recorriendo el país a ras de tierra. Imagínense si vengo al Cedral en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de que hace falta ampliar el camino de Cedral? Nunca. ¿Cuándo me voy a dar cuenta de que hay tantas necesidades en Cedral? Por eso vamos a terminar con todos los excesos, los lujos, el gasto superfluo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Hoy también ya pusimos en venta como 200 vehículos. Había un coche, no, existe ese coche que costó 5 millones 500 mil pesos, 5 millones 500 mil pesos blindado para fifí. La camioneta blindada más de 4 millones de pesos. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial, ¿saben cuántos elementos cuidaban al presidente? 8 mil elementos. Ahora todos tienen que estar ya en la Secretaría de la Defensa cuidando al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Todo esto nos va a permitir liberar muchos fondos para el desarrollo. Por eso tengo confianza de que vamos a salir adelante. Pero desde luego es un proceso porque es mucho el atraso. Ahora sí que es mucha la demanda de justicia, como decía Madero, el pueblo tiene hambre y sede justicia. Entonces lo que les pido es vamos poco a poco, pero vamos a hacer justicia a todos, a las estancias infantiles, a los que trabajan en el sector salud, al magisterio, a los familiares de víctimas de la violencia, a todos. Vamos a ir poco a poco avanzando y yo voy a estar siempre con ustedes, no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno, no es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres, no, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, vamos a estar juntos siempre. Quiero aprovechar para agradecerle, miren, no le hace que haya quienes puedan mostrar inconformidad, somos libres, pero yo sí quiero decir que he recibido apoyo, respaldo del gobernador de San Luis Potosí, de Juan Manuel Carreras López y aprovecho para decirles que tenemos que unirnos, ya pasó la campaña, una cosa es partido y otra cosa es gobierno, partido como su nombre lo indica es una parte, gobierno es de todos, tenemos que unirnos, ¿saben cuál es? El partido más importante, el mero principal es México, el pueblo de México y en eso tenemos que unirnos y con todo respeto hacer hacer a un lado la politiquería lo que se llama coloquialmente la grilla ahora que llegué al aeropuerto de San Luis Potosí bajando el avión los periodistas pidiéndome que yo respondiera que si qué íbamos a hacer con Gabino imagínense o sea que les contesté yo no vengo a eso con todo respeto por qué porque todo es intriga todo es pleito divisiones ya como dicen los jóvenes ya chole con eso nos vamos a unir sí o no la patria es primero nada de estar ahí mal informando al compañero hay que practicar el amor al prójimo pero llevarlo a la práctica que es la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad yo mucho gusto estar con ustedes voy a regresar a lo mejor ya no al cedral pronto porque tengo que ir a otros municipios me están pidiendo en Matehuala me están pidiendo a real del 14 al venado bueno vamos a ver donde corresponde y ahí nos reunimos para hacer la evaluación de los programas voy a regresar para que entre todos vayamos dándole seguimiento a este plan y que se vaya viendo cómo se va avanzando ahora ya les van a empezar a llegar los beneficios tarda porque el gobierno no estaba hecho para beneficiar al pueblo estaba hecho para facilitar el robo el saqueo y nos está costando trabajo hacer el censo del bienestar entregar las tarjetas además tenemos que buscar dónde van a ir a sacar el dinero porque no en todos lados hay sucursales bancarias solo nos dejaron un banquito que se llama Bansefin que ya se va a convertir en un bancote se va a convertir en el banco del bienestar y va a tener sucursales en los pueblos más apartados del país para que así la gente saque su dinero pero eso nos lleva tiempo porque necesitamos tener toda la infraestructura que bien que Nacho Valle habló de los almacenes porque si tenemos 300 almacenes de abasto en esos 300 almacenes van a haber sucursales del banco de bienestar ahí en el almacén vamos a buscar el espacio para que ahí se tenga una sucursal del banco y que ahí cobre su pensión el adulto mayor la persona con discapacidad las becas de los estudiantes para eso y que además hacia adelante ahí también puedan recibir los familiares de nuestros paisanos migrantes lo que les mandan de remesas que no les cobren tanto de comisión que puedan recibir también ese apoyo para eso va a ser este banco del bienestar para ayudar a la gente ahora no hay sucursales de bancos ni siquiera en las cabeceras municipales menos en las comunidades en los pueblos en los ejidos vamos a extender este sistema de infraestructura bancaria a todo el país dio mucho gusto estar aquí con ustedes muchas gracias que tuvieron la bondad de acercarse a escucharnos y no se preocupen no les vamos a defraudar no voy a fallarle al pueblo de México nunca vamos a fallarles vamos a seguir luchando para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros nuestros hijos nuestros nietos las nuevas generaciones les vamos a dejar un país mejor vamos a entregarle esta feta vamos a entregar el relevo generacional con un país distinto al que nosotros recibimos ese es nuestro compromiso muchas gracias amigas y amigos que vivan los pueblos del altiplano de san luis potosí que vive el central que viva san luis potosí viva méxico viva méxico viva méxico a continuación permanecemos de pie invitándolos a unir nuestras voces para no